¡Yulipiés! ¡Ay Dios mío! Cantando en la noche bella, no vela la lupa al sol Cantando en la noche bella, no vela la lupa al sol Cantando en la noche bella, no vela la lupa al sol Cantando en la noche bella, no vela la lupa al sol Luce que viene mi pan, para alumbrar su candor Eres un pelo moreno, el sueño de aquella flor Sale a lo lejos la luna, redonda como un tambor Eres un pelo moreno, el sueño de una pasión Cantando en la noche bella, no vela la lupa al sol Cantando en la noche bella, no vela la lupa al sol Cantando en la noche bella, no vela la lupa al sol El cantor en la noche bella pa' en regla al albalcón, de tu boca bonitas, tu boca midungia. Caminando en mi regreso, siento en mi boca el dulzor, de los besos que me diste pa'a huelar al albalcón. El cantor en la noche bella pa' bailar al albalcón, de tu boca bonitas, tu boca midungia. ¡Vamos! Estoy en la noche bella, bajo el lado de un balcón Ese es tu boca bonita, tu boca mi chupia Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Ese es tu boca bonita, tu boca mi chupia Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Ese es tu boca bonita, tu boca mi chupia Luzes que vienen y van para alumbrar su cantor Ese es tu pelo moreno, el sueño de aquí la flor Sale a los lejos de luna, redonda como un tambor Ese es tu pelo moreno, el sueño de una pasión Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Ese es tu boca bonita, tu boca mi chupia Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Ese es tu boca bonita, tu boca mi chupia Caminando a mi regreso, siento en mi boca el pulso De los huesos que me diste, bajo el lado de un balcón Caminando a mi regreso, siento en mi boca el pulso De los huesos que me diste, bajo el lado de un balcón Cantando en la noche bella, bajo el lado de un balcón Pensé en tu boca bonita, en tu boca mi cunyacón Cantando en la noche bella, abajo en la luz de un balcón Pensé en tu boca bonita, en tu boca mi cunyacón ¡Judy Piret! ¡Adiós, Piret! ¡Adiós, Piret! ¡Judy 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 Piret!